¡Hola a todos! Yo soy Roque y les de bienvenida a este nuevo video de Destiny En esta oportunidad les traigo una nueva partida de multijugador Esta vez toca jugar Disputa caos, es el modo de juego de la semana Así que van a ver como me van a romper el trasero acá Pero bueno, no importa, como siempre no les prometo absolutamente nada Espero pues simplemente divertirme Y bueno, me van a violar aquí Ok Ok, no te vayas amigo, what the fuck Y pues bueno, como les estaba diciendo, pues toca Disputa caos es lo que estoy jugando en este momento Y realmente el modo de juego no es de mis favoritos Ya que siento que aquí pues la gente que juega es un poco mejor que yo obviamente Entonces, pues bueno, eh... ¡No! Aquí quiero aprovechar esta oportunidad, pues como siempre Para hablarles un poquito sobre el canal, sobre mis planes que tengo de aquí en adelante Y... Y pues... Básicamente queda muy poco para el E3 Realmente es algo que me emociona demasiado Ok, ¿a dónde ibas cabrón? Eh, eh... Realmente me emociona mucho porque vamos a ver mucho más contenido sobre Destiny 2 Espero que veamos gameplays, eh... Historia, bueno, muchísimas cosas Adiós amigo Ok, creo que solamente estoy... No, a la verga Nunca me esperé Espero que podamos ver, pues, mucho más información sobre actividades, misiones, todo esto Es lo que realmente espero Ok, tengo que irme de aquí, estoy súper herido Me van a violar Adiós cabrón Y, pues, eh... Solamente espero que llegue muchísima información Que llegue cosas geniales para Destiny Es lo único que quiero Y, por supuesto, que todos podamos ver eso Así que, eh... Quiero avisarles que voy a estar haciendo stream en mi canal de Twitch Sobre... What the fuck? No le di... Eh... Sobre el E3 Voy a estar retransmitiendo, pues, toda la información que llegue sobre Destiny 2 Al igual que toda la información en general de videojuegos Voy a estar, pues, prácticamente retransmitiendo todo el E3 Mostrando que es lo nuevo que va a llegar Tanto para juegos, consolas, para PC, todo esto Eh... Ya saben que, pues, me gustan mucho los videojuegos Más allá de solamente Destiny Así que, si ustedes están esperando tal vez un juego Además de Destiny Están esperando información sobre tal vez alguna consola Alguna cosa así Pues, eh... Los invito a que me acompañen En mi canal de Twitch Obviamente A este cabrón ¡Oh! Me lo crucé y no se dio cuenta A la verga, encontré otro Pero bueno, eh... Entonces, pues, voy a estar haciendo stream de todo esto Así que, si quieren acompañarme Si les interesa el gaming Además de Destiny Pues, ahí voy a estar, obviamente Eh... What the fuck, man? Este marica me va a matar con la granada Mira a ese puto ¿Dónde se hizo? No mames Ok Agarramos pesadita ¿Dónde están, putos? Así que, pues, bueno, muchachos Los invito para que aprovechen Se unan a mi canal de Twitch Eh... Menos un puto Menos dos putos Ja, ja, ja Ok, por aquí está el otro Aquí está Adiós, perro Pues sí, chicos Básicamente eso es lo que voy a estar haciendo En mi canal de Twitch Así que Quedan todos cordialmente invitados Para que se pasen Para que vean toda la información Sobre... Sobre juegos Sobre Destiny Y todo esto Pues bueno, eso es solamente Lo que quería comentarles Un poco que estoy muy emocionado Porque ya Vamos a conocer más Información de Destiny Vamos a conocer También más Eh... Ja, Dios, puto Vamos a conocer más información Sobre muchos otros juegos ¿Qué pasó, puto? ¿Qué es lo que estás lanzando ahí? Este perro se escondió en toda la esquina No mames Ja, ja, Dios No tenía ni palabra No No Putos fails Man ¿Cómo coños? No le doy con el pistolero Ok, ok, ok Muérete Ok, vamos a tratar de conseguir Alguna de las pesadas Aunque ya la están campeando Obviamente Obviamente tenían que estar Campeando la La pinche pesada Ok, al parecer Esta está libre Al parecer Ok, este es el cabrón Que va de primero Le encanta su multirramienta Mira Así que GG Vamos a ver ¿Qué pasa? Este es el que está por acá Ja, ja, ja La verga Este cabrón Buena granada Que me lanzó el puto este No Fuck Fallé el cuchillo Fallé el golpe Fallé todo Ok, ok Pues bueno Yo igual no pensaba Ganar la partida Pero Y menos en este modo de juego Realmente no No costumbro a jugar Este modo de juego Men ¿Cuántas granadas tienes? No mames Fuck Pensé que tuvieran un Un lugar Donde sacan 50 mil granadas De todos lados Este puto Ok Me encanta Porque además Les hago daño Y los matan otros Así que Vale pena la vida A la mierda No, no lo vi Realmente Se me desapareció Desde un principio Ni siquiera lo vi Pero bueno Aquí está Por aquí Está este perro Este puto Falló todo Falló todo Este puto Ok, ya lo matan ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, la granada Que estaba adentro No mames Mario Pene Tengo 10 segundos ¿Para qué? Puto ¿Para qué? Este cabrón Para verte puto Pues bueno chicos Eso es lo que les quería comentar En esta partida Realmente Una partida No sé ni siquiera No sé qué quede Pero al parecer No quede tan mal Ok Quedamos de cuartos Está bien Ok Me dieron Un arma aquí Pero bueno Como les estaba diciendo Mi interés aquí No es demostrar Que juego bien Que juego mal Sino simplemente Comentarles Y hablarles un poco Sobre lo que Quiero hacer para el canal Lo que Lo que va a llegar Pues En un futuro Así que pues bueno Ya saben No faltan Faltan pocos días Para que llegue el E3 Para que podamos Ver todo lo nuevo Que va a llegar En Destiny 2 Así que Para todos aquellos Que quieran acompañarme Tanto para ver Destiny Todo lo que nos van a mostrar De Destiny 2 Como de los otros juegos Pues los espero Para las transmisiones Del E3 Entonces pues nada chicos Espero que les haya gustado El video Si fue así No olviden dejar su like Favoritos Comenten que tal Les parece esto Que vaya a retransmitir El E3 Si les llama la atención Si están esperando algún juego Y pues nada muchachos Un gran abrazo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!